Tuvimos una jornada donde hubo de todo un poco, hubo fútbol, hubo voley, hubo mates, chicos de todas las escuelas secundarias, hubo escuelas de Santa Teresa, de Mar de Ajó, de San Bernardo, de San Clemente y nosotros estuvimos enfrente a la escuela número 3 que está ubicada en San Clemente, haciendo esta juntada en contra del operativo Aprender. Y bueno, hicimos de todo un poco para demostrar que estamos en contra de esta evaluación que se está realizando en todo el país. En realidad, respecto al tema de los adultos, cada uno hay algunas personas las cuales comparan esta prueba que ya supuestamente, bueno, la misma historia lo dice, que ya fue algo que se dio y lo comparan justamente con lo mismo, entonces por eso mismo se manifiestan en contra, además un montón de padres que además de ser padres son docentes entienden que esta no es la forma correcta de evaluación, debería, en realidad hay otros modos, o sea, se estuvieron planteando, no se los y no se nos escuchó, así que la realidad es esta. Postura diferente va a haber siempre, pero siempre abierto el diálogo. En nuestra escuela se percibió el debate interno, hubo una charla básicamente, hablamos con nuestros compañeros, con los docentes, algunos padres, y la gran mayoría de los alumnos de la escuela y los padres, hasta la misma directiva de la escuela no estaba a favor de esto. Yo investigué aparte y me di cuenta que la mayoría de los estudiantes dentro de colegios técnicos y no técnicos no están a favor de esto, porque como bien se mencionaba, esta evaluación no solo es calificativa, también pregunta datos personales de los chicos a los que se los evalúa, y no especifica bien cuáles son los fines o cuáles serían las mejoras de acuerdo a esta evaluación. La realidad es que no es el no querer estudiar, sino querer estudiar, pero mejor, porque si bien entendemos que hay cosas que se tienen que mejorar en la educación, necesitamos que nosotros seamos, los alumnos mismos seamos, que nos podamos sentar, que podamos estar cara a cara y poder plantear bien cómo es la educación que queremos, porque esa es la charla que se viene dando en estos últimos tiempos, cómo es la educación que queremos. Gracias.